Y se llevo la victoria En la cuadra Santa Rosa Lo llevan a descansar Hay el machete y remoto En las puertas de la cuadra Luceo La Beatriz es esta Esta que está en frente ¿No te da la vara, no? ¿No te da la vara? Ok, la Beatriz trae la vara La Beatriz de la cuadra Tierra Blanca de Caborca Trae la vara, carrera en 300 300 varas, mis amigos La cuadra San Francisco de Puerto Peñasco La divina de la cuadra Luceo Negro De Pirinito, carrera en 200 metros Esta es en 300 300 300 varas 300 varas Mientras, digan salud Se fue a ganar la segunda herida Y con el pala Como estaba muy caliente Lo llevaron a escalón Ahí le pasan de correo ¡Oiga! ¡Eh! ¡Fueron rico! Un caballero muy veloz Pero Perdió la carrera Tengo tres en 300 Y veinte Y bien tambada ¡Ahí, si allá va este! Agente tan batallosa Agente tan batallosa Hola, hola ¡Hola, hola! Ya, 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 compañero ¡Bájale, bájale, bájale! ¡Arrencan! ¡Allá vienen! ¡Sí, señor! ¡Allá que están rápidos! Y ahí los tenemos Casi parejos ¡Parejos, sí, señor! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá, ahí, ahí! ¡Plaza de carrera, señores! ¡Se va la foto, señor! ¡Es casi! ¡Abajo, sí, señor! ¡Arrencan! ¡Allá vienen! ¡Sí, señor! ¡Allá que están rápidos! ¡Y ahí los tenemos! ¡Casi parejos! ¡Parejos, sí, señor! ¡Allá! ¡Allá, ahí, ahí! ¡Las carreras, señor! ¡Se van las fotos, señor! Abajito de mulatos y saguaripas se llama Y ya nació con agallidad Es leña de buenos troncos y sin hacer mucho ruido Yo sé que hace cosas malas pero esas no se las digo Porque comprometo al hombre y deja de ser mi amigo Fue descalcito a la escuela y a veces por pan lloraban Ahora tiene un avioncito y casitas en la playa Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta De Sudamérica a Alaska yo lo miro desde el cielo Gracias de carrera señores Se van las fotos señores Bueno pues ya vimos una buena, buenísima carrera Aquí viene otra por el estilo que dicen en La herida y la caracola peñazco con ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!